Bien, pues vamos a continuar con la siguiente mesa. Por favor, tomen asiento. Le recordamos que para esta mesa uno de los ponentes se va a dirigir a ustedes en alemán. Por tanto, es interesante que si no hablan alemán tengan un dispositivo de traducción simultánea que pueden recoger al fondo de la sala. Entramos en el análisis del vínculo atlántico. Existe efectivamente un modelo humanístico, cultural y económico compartido entre las dos orillas del Atlántico. Este foro ha brindado en sus cuatro años de trayectoria una invitación al análisis de los retos y los problemas comunes y una oportunidad de mirar al futuro conjuntamente. En ese marco se sitúa esta mesa que será la última ya de la mañana, el resurgir del vínculo atlántico. Una conversación entre don Juan Francisco Martínez Núñez, que es el secretario general de Política de Defensa, y Tomás Gisla, viceministro de Defensa alemán. Modera esta mesa José Ignacio Torreblanca, director de European Coaching of Foreign Relations de Madrid. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Quiero de nuevo agradecer la hospitalidad a Amancio y a Marina, también a todo el equipo del foro, Josep, Carmen, por darnos la oportunidad otra vez de estar aquí otro año. El foro de La Toja se ha consolidado como el principal foro o debate anual en España sobre cuestiones internacionales y también de economía política y globalización, como hemos visto. Y creo que es muy importante que se mantengan estos foros. Citaré, claro, a uno de los padres de la integración europea, Jean Monnet, que decía que nada es posible sin las personas y nada es duradero sin las instituciones. Así que este foro es esa mezcla, está institucionalizado y estamos muy contentos todos de estar aquí. Como saben, hemos tenido un pequeño cambio en el programa y el alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Josep Borrell, hablará después. No es nuestra intención hacer spoiler de su intervención. Estaba pensado que fuéramos nosotros después y pudiéramos recoger también de su intervención algunas de las cuestiones, pero así es como han salido las cosas. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones relacionadas con el vínculo atlántico, la autonomía estratégica de la Unión Europea, especialmente en el contexto del conflicto de Ucrania y en concreto sobre los planes y cómo afecta a la política de defensa de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de la OTAN toda esta guerra. Para ello, como señalamos, tenemos el honor de estar con el secretario de Estado parlamentario, Thomas Hisler, diputado por el Distrito 221, Renania Palatinado, y miembro del Bundestag desde 2013, ahora en este puesto encargado del planeamiento militar. Y también, por supuesto, con nuestro buen amigo, el almirante Juan Francisco Martín Núñez, que nació, no sé si a cuántos kilómetros o millas náuticas de aquí, en Marín. También, cuatro en una dirección o cinco. Nacido a unas cuantas millas náuticas de aquí y me he quedado con un detalle de su currículum. Dos mil cuatrocientos días de mar, almirante, así que ahora lo tenemos en tierra y en tareas de secretaría de política de defensa, después de también un puesto como director general de política de defensa. Antes de comenzar con las cuestiones que tienen que ver con el impacto sobre política de defensa, vamos a hacer un poco como hacen los periodistas normalmente, que es minuto y resultado en los partidos de fútbol. Ayer tuvimos un discurso de Vladimir Putin en relación a la anexión de las cuatro provincias de Ucrania tras las, no vamos a usar la palabra consultas porque no lo fueron, sino tras la farsa celebrada en esas cuatro provincias donde se forzó a la gente a votar sobre esa adhesión. En ese discurso ayer Putin dijo que esos cuatro territorios liberados serán defendidos con todos los medios a su alcance. También dijo que respecto al uso del arma nuclear, Estados Unidos creó un precedente al utilizar armas nucleares contra Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo olvidando que allí el agresor era Japón, por supuesto, como hacen sus tergiversaciones de la historia. Pero quería antes, por tanto, de entrar en las cuestiones más de planeamiento y de largo plazo, preguntarle si quería empezar por usted, señor secretario de Estado, en qué cambia la anexión ilegal de estos cuatro territorios y el discurso de ayer de Putin, diciendo que va a defender unos territorios que ni siquiera controla todavía, que ni siquiera ocupa y en los cuales está retrocediendo. ¿Cuál es la novedad que introduce esta pieza, esta noticia de ayer? Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quisiera transmitir los saludos de mi ministra, señora Lambrecht, que ya está anhelando su participación en la Cumbre Germano Española la semana que viene y que me ha pedido de relevarla para hablar con ustedes aquí. En realidad, no hemos necesitado este discurso de Putin, sino Putin intenta ya desde antes actuar como un jugador de ajedrez, como un agente secreto, como un político, como militar, actúa en todos los niveles, también económico, y voy a decir que esta farsa, este referendo ilegal no va a ser reconocido por Alemania y tampoco sirve para no apoyar de parte de nosotros a Ucrania. Nosotros continuamos apoyando a Ucrania y no vamos a estar al lado de Putin, sino vamos a seguir apoyando a Ucrania, ¿cuánto tiempo sea necesario? Muchísimas gracias. Almirante, por favor. Bueno, en primer lugar, me siento muy honrado de contribuir a este foro. Gracias, presidente Piqué. Ministro, un saludo muy especial. Bueno, yo creo que en primer lugar es un gesto de enroque dirigido hacia los sectores más críticos y más cercanos de su propio régimen. En segundo lugar, juega con la incertidumbre de justificar el uso del arma nuclear, evidentemente para tratar de forzar una negociación que en realidad aleja. En tercer lugar, no es consistente con que Rusia, con la política de Rusia a lo largo del siglo XX, el país más extenso de la Tierra, rodeado de fronteras difusas, de estanes, de lugares complicados, que siempre se ha esforzado en consolidar sus fronteras. En decir que era Rusia, que era la Unión Soviética, que era la Federación Rusa, no es un gesto consistente con esa política. Y, como decías, José Ignacio, territorialmente no tiene sentido, porque no controla ninguno de los cuatro oblas que se ha mencionado. Por tanto, nos aleja de la solución, es un gesto desesperado y, como todo gesto desesperado, es un gesto peligroso. Señor secretario de Estado, En los últimos meses hemos introducido o recuperado en nuestro vocabulario común, en el lenguaje periodístico, palabras alemanas, como Ostpolitik, donde quien no sabía lo que era la Ostpolitik, ahora quizá siguiendo esas lecturas de periódicos tiene un entendimiento bastante correcto, o por lo menos aproximado, de lo que es esa palabra. En los últimos tiempos tenemos otra palabra en el diccionario, ya casi del lenguaje europeo, que es Seitenwende, cuando oímos hablar de Alemania, porque realmente esta guerra ha cambiado completamente la visión que se tenía en Alemania y en toda Europa, de tantas cosas, de la política de defensa, de seguridad prácticamente del mundo. Quería que nos contara, secretario, en qué consiste esto, este término, podamos ver cómo se va a desarrollar y cuáles son sus implicaciones también en algo que usted trabaja, que son presupuestos, planes de defensa, capacidades, en concreto en el caso de la Bundesliga, del ejército alemán y el planeamiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me estoy dando cuenta realmente que en muchas conferencias esta palabra Seitenwende, cambio de era, se está entrando en diferentes lenguas. Lo he constatado la primera vez en febrero, cuando estuve en una conferencia europea y muchos estaban un poco sorprendidos por las ideas que el canciller había anunciado. Pero, por otra parte, este término describe muchas cosas. Esta Seitenwende, este cambio de era, se refiere a muchas cosas. Quizás me permite empezar con una cronología para destacar un poco lo que queremos decir con esto. Poco después del ataque ilegal de Putin a Ucrania, el canciller invitó al Parlamento de reunirse. El 27 de febrero, muchos han esperado muchas cosas, pero no esperaban que el canciller iba a iniciar un fondo especial de 100.000 millones para las fuerzas armadas, que por primera vez en la historia de la Alemania moderna íbamos a entregar armas, armas pesadas, a un país que está en guerra y tampoco se esperaban que nosotros íbamos a centrarnos en la defensa de nuestro país y de la alianza, que en realidad es nuestra tarea núcleo. Para mí fue un desafío, porque a la vez soy también responsable para el armamento y de repente llega la palabra de 100.000 millones de euros en la constitución garantizado y eso para dar la capacidad necesaria a las fuerzas armadas para que realmente podamos cumplir nuestra tarea en la OTAN. Después del 27 de febrero empezábamos muy rápidamente de negociar. Negociar por qué negociar para realmente poder utilizar este fondo especial, porque se necesita dos tercios de los parlamentarios. Así que hemos tenido que buscar la mayoría más grande en la historia de Alemania y puedo decirles que la negociación no ha sido fácil, pero a la vez hemos tenido un consenso bastante fuerte de los partidos que forman el centro político y rápidamente hemos podido negociar que podemos realmente ayudar a Ucrania y que podemos también equipar a nuestras fuerzas para que puedan actuar en el conjunto de la OTAN como es debido. Desde el 1 de julio es una ley, es una ley constitucional, con ramo constitucional, tenemos un plan económico y una lista de proyectos y estos dos documentos describen muy bien cuáles son las capacidades y cuáles son los proyectos. Quizás para decirlo rápidamente, para cada fuerza, marina, marina, tierra, ciber, hemos destacado montos muy altos y vamos a gastarlo en los próximos años y vamos a hacerlo en cuanto antes y lo más rápido posible para que llegue a donde tiene que llegar. Además, tenemos otro cambio en la legislación para poder realmente dar la posibilidad a nuestro servicio de armamento de realmente poder gastar este dinero. Porque estamos hablando de una guerra, una guerra en la frontera europea y se necesita ser rápido para poder realmente asumir nuestras tareas de defensa. Segundo aspecto que me gustaría también mencionar y subrayar, Zeitenwende, cambio de era para la sociedad. De repente se habla mucho en Alemania sobre la responsabilidad alemana en el mundo, sobre la política, sobre armas, de manera pública. Solamente imaginarse que una parte de mi partido, soy socialdemócrata, pero también de los socios, la coalición, los verdes, hablan de entregar armas pesadas y armas a otra nación, pues eso no hubiera posible hace un año. Y eso demuestra que tenemos realmente una Zeitenwende radical también social. Sí. Bueno, Almirante España y Alemania tienen en común una visión muy parecida de los asuntos de paz y seguridad desde hace mucho tiempo. A veces se ha dicho que son países desmilitarizados en el sentido de que sus actitudes respecto a la política de seguridad y defensa han entroncado con una cultura de paz y seguridad muy acentuada debido también a sus peculiaridades históricas. Para nosotros también es la guerra de Ucrania un cambio de época y nos obliga también a pensar. Yo no sé si usted va a tener el mismo problema de que le den 100.000 millones. No sé cuántos secretarios de Estado se han quejado alguna vez de que le den 100.000 millones, desde luego. No creo que haya muchos precedentes, pero no sé si vamos a tener... ¿Cuál es el impacto que está teniendo y cómo se ve ese cambio de época desde la perspectiva de la política de seguridad y defensa española? Bueno, en primer lugar, quiero decir que ayer me pareció entender en alemán que la mitad de los 100.000 millones de Alemania se los va a dar a España. En nuestras conversaciones de ayer me pareció entender algo así. Bueno, efectivamente, efectivamente, decimos que si esto ha sido una convulsión, la guerra ha convulsionado no solo los planeamientos, los planes militares, sino las políticas de defensa de Europa, porque nadie esperaba en el corazón de Europa entre estados muy grandes una invasión tan cercana, tan cruel, que percibimos en nuestras sociedades tan de cerca. Entonces, ese efecto requería efectivamente una convulsión, una reacción. Además, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la confianza que teníamos en un sistema, en una arquitectura de seguridad que pensábamos que iba a evitar esto. Ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad cuando veníamos de percibir vulnerabilidades muy acusadas con motivo de la pandemia de la COVID. Este revulsivo nos ha obligado a enfrentarnos a una realidad nueva. y lo hemos hecho con unidad. Creo que el alto representante José Borrell sabe mucho mejor que yo el coste de la unidad, pero hemos mantenido unidad, firmeza, una reacción coherente a ambos lados del Atlántico. Y podemos felicitarnos porque esta reacción unidos ha tenido un efecto muy importante. No solo en solidaridad y en apoyo al pueblo invadido, también en disuasión. Cuesta trabajo hablar de disuasión efectiva cuando estamos hablando de decenas de miles de muertos. Cuesta trabajo hablar de disuasión efectiva en presencia del embajador de Ucrania, Sergi Porrelsev. Pero la disuasión ha sido efectiva en acordonar el conflicto dentro de Ucrania y en evitar una escalada en el tipo de arma, al menos de momento. Y también ha sido efectiva en un resultado sorprendente. No hemos tenido un incremento de la guerra en la zona gris procedente de Rusia desde que comenzó la invasión. Cuando pensábamos que lo iba a simultanear desinformación, etcétera, etcétera. Y tenemos que felicitarnos por tanto del efecto combinado de esta cercanía, esta complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea. Pero también tenemos que reconocer que esta disuasión, este éxito, ha sido tardío. No solo se trata de ser fuerte y estar unido, sino de mostrarlo a tiempo. Los viejos comentarios sobre insuficiencias cerebrales en la OTAN o desunión en la Unión Europea pueden haber ayudado a la desinformación de Putin. Igual que ha ayudado a su desinformación el que en una autarquía, en un sistema de poder absoluto, la información nunca llega. Pero es posible que Putin nunca percibiese, nunca creyese que la reacción de Occidente no iba a ser soportable para él. Bueno, paradójicamente, nuestra lección aprendida es que la disuasión tiene que ser perceptible, que no podemos permitirnos ahora que no pasa nada podemos hablar mal a uno y otro lado del Atlántico. Es un lujo que no nos podemos permitir. Tenemos que transmitir cohesión y fortaleza en todo momento. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, al otro centro de la pregunta, el esfuerzo inversor. En términos cuantitativos, el esfuerzo inversor es una maravilla. Porque, luego lo hablaremos seguramente más adelante en el debate, pero a esta idea de firmeza, de solidaridad, de cohesión, de esfuerzo de Occidente, cuantitativamente el esfuerzo inversor es muy coherente con ella. En el caso de España, que llevamos fácilmente dos décadas dificultades económicas en el terreno de la defensa, en las inversiones en defensa y también en las industrias de defensa, el esfuerzo cuantitativo también es muy bienvenido. Y desde el punto de vista cualitativo, pues, me da la impresión de que nos ha acercado mucho en las posiciones. veremos. Hay países que hacían su planeamiento de defensa más basado en la amenaza o en las amenazas. Un caso paradigmático es Ucrania. Ha basado todo su planeamiento de defensa muy exitoso en una amenaza muy definida y durante dos años, ocho años, pues, ha contribuido a hacer un planeamiento muy coherente con esa amenaza. Otros países tenemos un planeamiento de defensa más basado en capacidades que no solo trate de contrarrestar las amenazas estrechas de una monodirección sino omnidireccionales porque hay otros retos que ocurren con mayor frecuencia que son más constantes, por ejemplo, pues, el terrorismo internacional y otros retos. Y esta situación, este revulsivo nos ha hecho a todos los países acercarnos en nuestro planeamiento, converger en el planeamiento y además pensar que el planeamiento tiene que ser común y esta es una idea brillante en la Unión Europea de estudiar, analizar cuáles son nuestras faltas comunes de capacidad e incidir ahí. Bueno, y ya después de todos estos prolegómenos voy a contar qué vamos a hacer nosotros con los X millones. En primer lugar, bueno, hay que decir que el objetivo de capacidades militares es un documento clasificado. Se va conociendo a medida que se producen contratos industriales que naturalmente son no clasificados sino que hay concurrencia competitiva, etc. Lo primero que hemos hecho es invertir en adiestramiento. Necesitábamos recuperar, hacer bien lo que debemos saber hacer. Lo segundo, en sostenimiento, que los sistemas funcionen, los sistemas que tenemos funcionen. Y en tercer lugar y casi simultáneamente, reforzar los flancos. Hemos contribuido fundamentalmente en el marco de la Alianza con la DDA a reforzar marítimamente, aérea, desde el punto de vista aéreo y también de tierra, los flancos de la OTAN. Bueno, y hasta ahí, digamos, el gasto más inmediato. A continuación, surge que tenemos capacidades de defensa que se están perdiendo y algunas son muy llamativas. Por ejemplo, toda la lucha antisubmarina. Cuando, si algo está intacto en el ejército ruso es su armada y su arma submarina y tiene muchos componentes. No estoy hablando de la armada española porque el ejército del aire tiene la aviación de patrulla marítima y tal. También capacidades industriales que, por falta de perspectivas, se iban a perder definitivamente. Y, en conjunto, nuestra apuesta prima a la industria nacional. Prima a la industria nacional porque necesitamos llegar al modelo de cooperación europeo desde una mayor fortaleza. Tiene cuestiones clásicas y también cuestiones menos clásicas. Por ejemplo, un esfuerzo muy grande en inteligencia, en el espacio ultraterrestre, el ciberespacio, etcétera, etcétera. Pero este es el planeamiento que se irá desarrollando a medida, nosotros no vamos a tener esos 100.000 millones tangibles pronto, a medida que la idea presupuestaria y la convergencia con el objetivo de la OTAN sea una realidad. Y quería, entonces, preguntarles a los dos en este sentido porque se ha dicho en ocasiones que el problema de los europeos no es que gastáramos poco, que es verdad que gastábamos poco en relación a ese objetivo del 2%, sino que, encima, de que gastábamos menos de ese objetivo, pero lo hacíamos de una manera fragmentada y no coordinada, de tal manera que, el alto representante me corregirá, pero si nuestro gasto combinado en defensa es tres veces el presupuesto de defensa de Rusia, pero, sin embargo, no tenemos una capacidad equivalente, ¿no? Cuatro. Cuatro veces el gasto militar de Rusia, pero no teníamos esa capacidad equivalente. ¿Cómo vamos a hacer para asegurarnos de que prácticamente duplicando el gasto, por lo menos dupliquemos las capacidades, la eficiencia de ese gasto y tengamos esta discusión o podamos hacer esta diferencia tan importante en política de defensa, pero también, en general, en cualquier inversión pública, entre output y outcome, ¿no? Entre lo que se gasta y el resultado de lo que sea. ¿Cómo nos aseguramos de que ese gasto sea efectivo y lo hagamos de una forma que contribuya realmente a la defensa frente a un país como Rusia, en este caso, en términos disuasorios, cuya economía no es poco más grande o equivalente, ahora veremos, después de la guerra y las sanciones, a la española, pero que realmente ha podido tomar la medida prácticamente a todo un continente. Gracias. Quizás me permite hacer hincapié en un punto. Lo que ha dicho el almirante que vamos a gastar la mitad para España, pues no es tan errónea porque no solamente pensamos en nuestro propio mercado de armamento, sino nosotros pensamos de manera europea. Nosotros celebramos cómo podemos reforzar proyectos europeos a través de este fondo. especial y quizás me permite decirlo que ayer hemos hablado sobre estos proyectos, proyectos que queremos realmente propulsar entre nuestros dos países y quizás se puede ver también la cumbre germano-española la semana que viene. la semana que viene van a discutir cómo va a ser el mundo dentro de poco y quizás me permite decir esto, mi intención de haber venido aquí fue también preparar estas conversaciones entre gobiernos porque realmente son dos países muy vinculados, dos países que quieren andar de manera armonizada hacia el futuro tal como lo van a hacer los amigos y con eso pasa su pregunta la pregunta por Europa. Europa es algo que Putin ha subestimado porque hemos mostrado una unidad europea que hace un año tampoco nosotros hubiéramos esperado. Hemos dado respuestas a cuestiones como sanciones, cómo se pueden crear mecanismos de financiamiento para entregas de armas y vamos a dar respuestas también a la cuestión de proyectos europeos de armamento. y Putin no ha contado con esa unidad europea ni un solo segundo pero una cosa está clara estos ataques híbridos sea la crisis energética la influencia política y cosas que van a surgir en el futuro tienen justamente esa meta destruir esa unidad europea y destruir esa confianza en algunos estados quizás pensarán que la unidad europea quizás no sea el camino correcto y por eso me alegro mucho que nosotros entre España y Alemania tenemos crecimiento y fundamos este fundamento diciendo que la unidad es la solución para Europa y en este mundo y eso quizás es uno de los aspectos de este cambio de época que nosotros en estos tiempos vamos a configurar el peso necesario para ser el pilar europeo por una parte por inversiones pero por otra parte también por ideas muy inteligentes y esto es la tarea del futuro y repito me repito para nosotros es muy importante cooperar con España es para interés central para Alemania y me alegro mucho de verdad que hemos tenido tan buenas y exitosas conversaciones estos días y van a ser también muy buenas la semana que viene muy bien pues lo que estamos asistiendo posiblemente es aún en términos marítimos podríamos decir a un nuevo anclaje vamos a poner un ancla de 8 toneladas de las grandes en las relaciones entre Alemania y España también en materia de defensa estamos preparando una cumbre importante en la coruña dentro de unos días el día 5 y nuestras conversaciones de preparación han ido pues tremendamente alineadas porque compartimos objetivos y también compartimos ideas el modelo de cómo hacer más eficiente y más complementaria las capacidades europeas yo creo que reside en un elemento clave que es la CAR la revisión anual coordinada de la defensa de ahí se tienen que derivar las carencias colectivas y pensar en conjunto en grupo nos estamos dotando de instrumentos muy valiosos para ellos muy valientes que suponen un despertar de la Unión Europea y cuando una entidad como la Unión Europea despierta es una entidad la Unión Europea con un ADN muy particular o estaba siéndolo porque son las personas las que hacen las instituciones grandes el marco europeo del tratado del tratado de Lisboa no menciona ni siquiera que tengamos un comité militar pone muy al lado las inversiones en capacidades militares y tenemos una Unión Europea con un ADN muy particular yo estuve como tres años de presidente del grupo de directores de capacidades de la Unión Europea y nos costaba mucho trabajo todas las todas las decisiones se tomaban en la hora 25 como parafraseando a Virgil Georgiou en la madrugada del día siguiente y siempre eran pasitos muy pequeños pero hay que decir una cosa en la Unión Europea cada paso que se da no retrocede a veces es porque lo coge la comisión forma parte ya del modelo europeo y entonces no retrocede esa cualidad es una buena cualidad es decir que el vector apunta solo en la dirección de crecer y mejorar pero es verdad que sin algunos líderes espectaculares con su naturalidad su forma de romper para hacer frente a la realidad decisiones larvadas son las que nos han llevado a progresar en la Unión Europea a despertar la Unión Europea mucho más allá de lo que esperábamos no solo por la guerra de Ucrania porque la brújula estratégica es anterior una idea alemana que cuando surgió hace tres años veíamos un poco difusa pero que precisamente el trabajo de los líderes ha hecho que ahora tengamos un documento que vamos a poner a actuar y que nos va a marcar el rumbo y el futuro y en definitiva un documento que va mucho más allá de las limitaciones del tratado de Lisboa que nos va a llevar a de repente darnos cuenta de que el tratado hay que modificarlo porque ya se nos ha quedado corto y además hemos aprovechado esta oportunidad para dar mucha coherencia a la relación con los Estados Unidos los Estados Unidos reciben la pesco hace cinco años con dudas qué es lo que quieren hacer los europeos y ahora han visto el valor añadido ahora han visto la complementariedad esencial entre la OTAN la Unión Europea el diálogo entre los líderes europeos y los líderes americanos como única forma de visualizar una arquitectura de seguridad viable para el futuro y en ese sentido quería preguntarles o siguiendo con esta conversación hay quien se ha quejado o ha comentado ha hablado de la OTANización de Europa en el sentido de que por su propia naturaleza como organización de defensa territorial la OTAN ha adquirido un papel protagonista a lo largo de esta crisis y sin embargo eso nos podría hacer descuidar ese pilar de defensa europeo que estaba en un proceso de construcción lento pero como decía el almirante seguro se había aprobado la brújula estratégica estábamos en ese proceso Finlandia y Suecia se han adherido a la OTAN pero se van a adherir a la política común de seguridad y defensa es decir van a participar también en ese no ya en el pilar europeo de la OTAN sino en la propia construcción es decir se va a quedar o que dice en frente a quien dice que se está quedando algo atrás la Unión Europea en su construcción como actor cuando ahora es el momento de impulsar es la construcción de la UE como actor de seguridad y defensa complementariamente siempre digo a Estados Unidos secretario bueno usted describió un pequeño milagro en lo que acaba de decir porque por la atención de Finlandia y de Suecia la alianza no solamente ha crecido sino se ha convertido en un reto más grande para Rusia si vemos la historia Suecia ha sido neutro durante 200 años y Finlandia 70 años esto es forma parte de este cambio de era este Zeitung viendo que ellos dicen que quieren participar en esa alianza de la defensa les puedo decir hace un par de meses estuve en conversaciones con sus huecos con finlandeses y para mí fue realmente el viento de la historia que pasó y se notó que Putin ha subestimado esta esta adhesión esta unidad y el hecho de que hemos hablado de insuficiencias cerebrales hace un par de años de la OTAN solamente demuestra que Putin ha subestimado la OTAN Europa nunca es una contrapunto a la OTAN sino es una parte y sin embargo tenemos que seguir definiendo nuestros propios puntos porque hemos ya recibido señales de parte del gobierno de Trump o de parte también del gobierno de Obama ellos dijeron ustedes tienen que preocuparse más por su propia seguridad tienen que invertir más dinero necesitan más capacidades europeas y creo que son las reacciones buenas que mostramos hablamos pensamos cómo podemos promover Europa y si me permite darles dos ideas más porque son muy importantes no debemos nunca olvidar este enfoque de 360 grados de la OTAN flanco oeste Ucrania todo eso es muy importante para la OTAN pero mirar hacia el sur para Alemania también es de importancia vital porque la estabilidad en la zona en la zona del Ságer con todos sus desafíos de la inestabilidad económica de la migración todo eso también es un desafío para Europa y nosotros apoyamos por eso este enfoque de 360 grados y a la vez el flanco oeste tiene una importancia vital para nosotros nuestros dos países trabajan en el air y estamos cooperando en los países bálticos pero no perder de vista también las demás misiones el enfoque de 360 grados va a ser una de las cosas que nos guían hacia el futuro bueno yo suscribo plenamente las palabras de Tomás creo que estamos en un momento de construcción que tenemos que aprovechar la confianza inicial labrada que efectos son más importantes la fortaleza decisiva y demostrada de la OTAN o la fortaleza de las sanciones lo difícil que es extraer el consenso de las sanciones es un valor añadido del éxito de haberlo logrado entonces yo creo que estamos en un momento para que Estados Unidos vuelva a leer a su gran pesador Joseph Nye el poder compartido con los otros es más influyente más importante que el poder sobre los otros y vea que esta complementariedad es un camino esencial de futuro no se puede llegar a ella sin esfuerzo y el esfuerzo primero es el que hemos mencionado el esfuerzo inversor y en cuanto al esfuerzo inversor no tenemos mucho tiempo realmente hay quien dice bueno podríamos ir atemperando las inversiones de defensa tenemos muchas necesidades urgentes a corto plazo irlas llevando un poco más adelante en el tiempo pero que va a pasar en 2024 me estoy refiriendo a las elecciones en Estados Unidos ahí hay que llegar habiendo demostrado que somos corresponsables que somos que queremos realmente buscar este reparto de cargas a que nos lleva nuestra propia responsabilidad porque es que aún encima nosotros tenemos tendemos los europeos a tener una visión de la responsabilidad de la OTAN muy centrada en nuestro bellybutton muy centrada en la defensa cercana de Europa de nuestros países y los Estados Unidos y también Canadá necesitan una OTAN más global si ese asunto de debate no se compagina con un reparto de las cargas una visión de una Europa que se esfuerza que es generosa volveremos a tener otra vez estas dudas dudas que con la actual administración no hay tenemos un camino común estupendo pero que podrían surgir en las elecciones del 2024 o sea que no solo tenemos poco tiempo para repotenciarnos por la situación de la guerra en Ucrania por la situación tan creciente de retos en todas direcciones en los 360 grados sino también por el calendario de nuestro gran socio y aliado Estados Unidos Sí Quería antes de entrar a fondo en la relación con Estados Unidos y el papel de la OTAN tenía dos últimas cuestiones que están vinculadas respecto a inversiones porque estamos también en un foro empresarial en la sesión anterior se ha hablado en términos de autonomía estratégica de la Unión Europea en materia industrial se ha dicho o se ha comentado hasta qué punto las grandes empresas tecnológicas no son necesariamente europeas y carecemos muchas veces de esa capacidad creo que en el ámbito de la política de defensa ha habido estos meses también un debate en Alemania pero en España también sobre hasta qué punto estos nuevos incrementos del gasto en defensa pueden ser para comprar también armamentos en este caso estadounidenses la polémica sobre los aviones F-35 por ejemplo creo que ha estado un poco ahí reflejando esa idea de si compramos lo último que es lo mejor que producen los Estados Unidos a pesar de que tecnológicamente eso signifique que todos nuestros sistemas de combate están en la nube en otro sitio y por lo tanto en términos de soberanía tecnológica puede que no sea la mejor decisión aunque sí en términos de capacidades de defensa frente a quienes han defendido que es el momento precisamente de apostar por la industria europea por Airbus carecemos todavía de programas de drones europeos carecemos todavía de muchas capacidades que podemos producir aquí esta era una cuestión y sobre eso también a lo largo del foro ayer salió la cuestión de la ciberseguridad hasta qué punto el coste anual en términos de producto bruto el daño a las empresas por cuestiones de ciberseguridad que sabemos que operan con actores privados para estatales es decir que por la mañana trabajan para sí mismos y por la tarde trabajan para algunos estados y por lo tanto tienen ese carácter y se comentaba precisamente que los presupuestos de ciberseguridad pero también de ciberdefensa en términos de capacidad de responder porque cuando son delitos económicos que ocurren en este territorio uno va a la fiscalía y a la policía pero cuando es una agresión que recibe de un tercer estado es una cuestión de seguridad nacional y por lo tanto tanto en temas de desinformación que se habló de desestabilización de ataques a infraestructuras críticas ahí hay grandes carencias se señaló en términos de inversiones públicas y privadas y quería saber hasta qué punto esto está también en el radar las capacidades de ciberdefensa pero por tanto estas dos cuestiones las mezclo para que elijan un poco a su gusto porque tampoco tenemos tiempo de hacerlas por separado pero quería su respuesta sobre estas dos cuestiones señor secretario y almirante me gustaría destacar dos cosas por una parte nosotros la República Federal de Alemania vamos a invertir de manera muy intensa en proyectos europeos y luego hay otro proyecto que nos une a nosotros con Francia también el proyecto de EFCAS un proyecto en el que queremos investigar y desarrollar de alta tecnología o sea de manera independiente promoviendo la tecnología esto es el camino hacia el futuro asegurando el emplazamiento europeo para poder mantener la capacidad de investigación y desarrollo y a la vez tenemos que querrarnos la cabeza sobre retos como cadenas de suministro que están que está afectada la crisis de los chips reducir la dependencia para no depender de un solo mercado o de un solo productor para poder ser capaz de producir nuestros propios medios de defensa segundo tema ciber dentro del marco de este fondo especial vamos a invertir aproximadamente 20.000 millones de euros en este área de ciber criptología para asegurar la interoperabilidad con nuestros aliados ser capaces de comunicar con ellos y también defendernos contra amenazas contra nuestro país eso no solamente es una tarea para el ministerio de defensa sino forma parte de la estrategia nacional la protección de la infraestructura crítica teniendo a bordo la economía la industria para que esa guerra híbrida tal como la estamos viviendo ahora para no permitir que se paralice Alemania y Europa pues almirante pero obviamente así tenemos tiempo para una última cuestión de cierre muy bien bueno evidentemente hablabas de la autonomía estratégica en términos de defensa autonomía estratégica no significa divergencia estratégica sino significa utilidad y sería absurdo que significara divergencia estratégica porque 23 de 32 países de la OTAN son de la Unión Europea y un país con un single set of forces y con un single set of mind no puede oponerse a sí mismo es simplemente una cuestión de utilidad de donde están los intereses quien puede aportar más quien tiene vocación en un sentido se utiliza mucho para confrontar y debemos avanzar sobre ello porque significa que Europa quiere ser útil a nuestros fines generales de paz y estabilidad progreso bienestar etcétera la obtención de sistemas europeos tiene un potencial tremendo porque lo que obtengamos es para utilizarlo en la OTAN o en la Unión Europea o sea es útil a la OTAN y el secretario ha mencionado un proyecto espectacular como es el futuro sistema de combate aéreo LEFCAS que estamos desarrollando conjuntamente Alemania Francia y España es un proyecto tan sinergico es tan ambicioso que puede significar un proyecto sistémico europeo de colocarnos en un modo de cooperación arrastra tantas cosas tantas industrias que nos puede colocar definitivamente en ese modelo de cooperación que la brújula nos orienta a actuar respecto a la controversia del F-35 el F-35 que ha adquirido Alemania es para uso dual es un avión necesario para España el tener que los alemanes se doten de ese avión porque nos ayuda a hacer una disuasión nuclear mejor que nos beneficia a todos todos estamos bajo el paraguas del F-35 y de su contribución o sea que es una cosa que damos totalmente la bienvenida y en cuanto al mundo de la ciberdefensa es también una prioridad para nosotros tanto la ciberdefensa de modelo de gran agresividad como muy especial la del día a día del combate en la zona gris el combate en la zona gris la desinformación trata de horadar las pequeñas costuras de toda sociedad trata de generar desconfianza entre el ciudadano y sus dirigentes y ya vemos los efectos tan nocivos que esa desconfianza puede tener lo estamos viendo en el mapa electoral de Europa de Estados Unidos que actualmente tiene una sociedad que es más bien un queso gruller y ello le va a dificultar mucho esta acción concertada y común una última cuestión porque estoy seguro de que Josep Piqué no me permitiría que les dejara ir sin preguntarles con la palabra china en una de las preguntas así que en relación a la OTAN por supuesto también y al vínculo atlántico como ha dicho el secretario de Estado hemos hablado de se había hablado de una OTAN obsoleta una OTAN en muerte cerebral como bueno no voy a decir que lo ha dicho el almirante pero es verdad que las preocupaciones acerca del futuro de la política en Estados Unidos que hacen que tengamos el temor de que en algún momento la OTAN sea una alianza entre el partido demócrata de los Estados Unidos y Europa están ahí no necesariamente una alianza entre Estados Unidos y Europa esperemos que la política interna en Estados Unidos no nos juegue una mala pasada en el futuro y podamos mantener esa fortaleza pero hay algo que preocupa esencialmente a Estados Unidos que es China y aquí se habla de cuál es la contribución también europea a reforzar esa seguridad global se ha hablado de misiones de libertad de navegación en el estrecho de Taiwán que es el foco probablemente próximo de conflicto o ya presente en muchos sentidos ¿hay alguna visión o capacidad europea de cómo se va a contribuir precisamente a ese pilar de la defensa o del vínculo atlántico en aquello a que Estados Unidos más le va a preocupar en las próximas dos, tres no sabemos cuántas décadas sé que es una pregunta larga de respuesta para el poco tiempo que tenemos pero no quería dejar de darle la oportunidad de mencionarlo gracias y voy a darles una respuesta breve primero la Unión Europea es una comunidad de valores nos une con los Estados Unidos como República Federal de Alemania hemos tomado la decisión de apoyar a Estados Unidos en el área Indo-Pacífico con una fragata en la Baviera y en estos días nuestros Eurofighter están en Singapur y ahí vamos a procurar crear seguridad segundo aspecto economía económico es muy necesario que Europa no dependa exclusivamente de la China ya vemos cadenas de suministro disruptivos mercados que no funcionan no debe ser un efecto sobre Europa y Europa y Estados Unidos siempre tienen que abogar por esta comunidad de valores para procurar la paz mundial es una respuesta muy breve del mismo orden también creo que la OTAN es una comunidad de valores de historia común de relación social es una manifestación natural de lo que nos une a ambos lados del Atlántico en ese aspecto la distancia con los valores de la sociedad china es abismal es enorme en el aspecto económico hemos visto que nuestra dependencia de China con ocasión de la pandemia es excesiva tenemos que reducir esa dependencia tenemos que aumentar nuestra resiliencia pero una cierta interdependencia es muy buena una cierta interdependencia nos proporciona seguridad tenemos que cambiar dependencia por interdependencia estamos ayer en nuestras conversaciones hablamos sobre China sobre las acciones comunes que vamos a hacer también estamos hablando frecuentemente con los americanos de cómo confrontar este reto y de cómo confrontarlo con sabiduría porque hemos visto en esta reciente conferencia de Shanghai que también puede ser útil en un momento determinado por ejemplo cuando hablábamos al comienzo de esta charla del riesgo tremendamente desestabilizador de la anexión y qué huida hacia adelante puede hacer Putin China ha recordado que el arma nuclear no es un arma de primer uso o sea eso significa que bueno pues es un factor de estabilidad que nos ayuda por tanto tenemos que buscar todos cómo ayudarnos porque el mundo es una aldea global lo vemos con el cambio climático lo vemos con los grandes retos los flujos de migraciones masivas el uso malicioso de la internet es un mundo que nos llama a trabajar juntos para hacerlo tenemos que hacerlo desde nuestra propia potencia nuestra propia avance tecnológico nuestra propia excelencia pero también desde siempre tener esa mano tendida al diálogo a la búsqueda de acuerdo y de concierto estupendo pues yo creo que ha sido muy interesante muy ameno muchísimas gracias por estar aquí ha sido un placer así que por favor un aplauso para el señor secretario de Paralmiranda muchas gracias entramos ahora en una pequeña pausa para café y después ya de lleno en la clausura del foro pasamoslle a conexión o nuestro compañero Jesús Fontenla para que en la televisión de Galicia puedan ustedes seguir analizando que esta mañana se ha dicho aquí en este foro gracias